¿Y les vuelve? Ah, pues no sé qué pasamos con la escuela. ¿Qué está con los boletos? Pero cuando uno vuelve así, con la maniqueda, ¿no? Un besado con los borregos. Pero antes había pasos por ahí en la calle. Ah, bueno, ya no hay pasos ahorita. No se pongan atrás de la vaca. No te pongas atrás de la vaca. No te pongas atrás de la vaca. ¿Eh? No te separes de tus primos. Vete con Maika ya, no te separes de ellos. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? ¿Qué habla tu mamá? Carlos, espera aquí. ¿Que vayas? No, dice que vayas. ¿Algo te quiere enseñar? ¿Qué? No, dice que vayas. No, dice que vayas. No, dice que vayas. A ver, vas a tu le burtas. Está bien fuerte. Le da todo el fertilizer ahí. Sí. ¿Hi. Ah, sí. ¿Si? Ah, sí. Como corre, como corre Cuidado vaya Salir corriendo a la vaca a corretearlos Mirala ya se me puso en guardia Carely Carely la vaca se puso en guardia Se la va a ir encima Porque la vio corriendo Carely vente Mira se puso en guardia la vaca Fíjate como se puso Mira atenta Mirala Mirala Mira Amaris Amaris Correle Se escaparon Tampoco No Awww Ay No No